¡Suscríbete al canal! Pero bueno gente, antes de continuar les agradecerles y por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo ese tipo de contenido. Por favor suscríbanse y activan la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información, ¿vale gente? Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes, busca en Google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home. Una vez aquí, seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites, yo las voy a estar sorteando y regalando. Y bueno gente, en efecto, el día de hoy les voy a estar enseñando lo que entra haciendo, pues la cuestión vale de lo que sería esta vaina que vamos a tener respecto a la tienda misteriosa. Que últimamente ha sido una de las cosas más interesantes, más preguntadas y más consultadas en lo que entra haciendo, pues, en el juego. Esa tienda misteriosa que pinta que va a estar bastante genial y muy interesante con todas las cosas que vamos a tener próximamente en el juego. Y que vamos a hablar a continuación, además de otras cosillas que se han estado surgiendo. Pero bueno gente, antes les agradecería, si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando. Este canal en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos, videos un poco más divertidos. Videos en los cuales, pues, prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en lo que entra haciendo para este canal. Voy a bajar lo que entra haciendo, pues, el link en la descripción, tanto de Twitch como de YouTube. Y ahora sí vamos a seguir con lo que entra haciendo, pues, esta vaina vale de la tienda misteriosa. Que ya se ha confirmado al 100% que va a estar llegando. Y es que como saben, últimamente, este evento de colaboración de Demon Slayer es una de las cosas más importantes que va a estar llegando próximamente en el juego. No solo que estuvo llegando en esta semana, sino que también va a estar llegando próximamente. Con lo que entra haciendo, pues, esta cuestión. De hecho, el día de mañana, como saben, llega oficialmente lo que entra haciendo, pues, esta skin de... De Demon Slayer, que si no se mal es la skin de Inosuke. Y que Garena ya corrigió en la agenda semanal. Aquí la pueden estar observando. La vamos a ver a partir del día de mañana sábado. Y también, pues, va a estar llegando, ¿vale? Lo que entra haciendo, pues, algunos otros premios. En lo que entra haciendo, pues, esta especie de calendario que Garena ya publicó también en el juego. Este calendario que pueden ver en la parte de por acá. Que básicamente entra haciendo, pues, el calendario del juego. Aquí lo pueden... Bueno, no se puede ver de manera satisfactoria. Pero bueno, aquí lo pueden ver con todos estos premios y recompensas que vamos a poder estar reclamando. Completamente gratis. Y ya gente también se ha confirmado lo que entra haciendo, pues, nada más y nada menos. Que, básicamente, la tienda misteriosa 100% oficial de este evento de colaboración. Aquí la pueden estar observando. Tienda misteriosa que se acaba de confirmar hace un par de días, de horas. Aquí la pueden estar viendo. Creo que entra haciendo por la llegada de la skin de Zenitsu. Y la skin de Nesuko. Aquí la pueden estar viendo. Ya se ha confirmado que entra haciendo por las skins. Ahí las pueden estar observando. Las dos skins de esta colaboración. Que son dos skins que realmente están bastante buenas. Sinceramente, están bastante geniales. Son dos skins que me gustan muchísimo. Porque, pues, tienen importancia dentro del anime como tal. Entonces, me parece que están bastante geniales. Y vamos a verlas a continuación. Aquí Kratos a FF Ataminer. Que fue la persona que las filtro. Y aquí pueden observar como se estaría viendo dentro del juego. Está en relación de la skin de Nesuko. Ahí la pueden estar observando. Que realmente parece que es una locura de skin. Está increíblemente épica. Muy genial, muy bacana. Ahí la pueden estar observando. Y lo que viene siendo, pues, en la parte de por acá más abajito. La skin de Ino de Zenitsu. Ahí la pueden estar viendo. Claro, también está bastante épica. Y muy genial. Y que la vamos a ver lo que viene siendo, pues, esta colaboración. ¿Vale, gente? Y aquí se estaría viendo más o menos el prototipo dentro del juego de esta tienda misteriosa. Ahí la pueden ver. Con la skin de Zenitsu. Y Nesuko. Vale, ahí las pueden estar viendo. Ambas skins. Realmente está bastante genial. Está bastante buena. Más o menos así se estaría viendo lo que viene siendo, pues, esta tienda misteriosa. Y realmente parece que está bastante chida y bastante genial. Me gusta muchísimo lo que viene siendo, pues, este diseño de tienda misteriosa. Y las skins, sobre todo, que van a estar llegando. Y el evento que, como tal, es un evento que no es tan caro. ¿Vale? Es un evento bastante asequible. Y bastante fácil de conseguir para todos. Lo que me interesa muchísimo más. Y me gusta mucho más. ¿Vale, gente? Eso por una parte. Al respecto a la arba y los diamantes dobles. Como saben, se ha estado hablando muchísimo últimamente. Al respecto a la arba, se ha dicho que incluso podría estar regresando aproximadamente en estos días. Sobre todo con lo que viene siendo esta colaboración de Demorelda. Y según las cosas que se han estado filtrando para lo que viene siendo, pues, la región de Brasil. Garena ha estado, pues, más que todo dando información. De lo que viene siendo posible el regreso de la arba del viejo gratis. Para lo que viene siendo, pues, nuestra región. Sinceramente, yo lo veo poco probable para nuestra región. Sobre todo ahorita en estos próximos días. Yo le vería un poco más probable que llegue gratis la arba en diciembre para nuestra región. Cuando, pues, llega el evento de Navidad. Tal vez reciclando un poco el evento que llegó en 2018. ¿Vale? Lo que viene siendo la arba del viejo gratis. Podría estar regresando. Entonces, en caso de lo que viene siendo, pues, la posibilidad de la arba del viejo gratis. Yo creería que sería un poco más. Y me inclinaría un poco más por el mes de diciembre. Sin embargo, pues, hay esa posibilidad de que lleguen los próximos días. Con esa cuestión de Demorelda. Que yo lo vería poco probable. Sin embargo, con la Demorelda. Que yo lo veo un poco más probable. Me iría siendo al respecto de los diamantes dobles. Y es que ya ha sido bastante común. ¿Vale? Que Arena, en lo que viene siendo, pues, las colaboraciones. Entonces, traiga esa especie de diamantes dobles. Ya sea en Pagostor. Un elemento de recarga de menos o más. Y seguramente con esa cuestión. Vale la colaboración con Demorelda. Ayer no va a ser la excepción. Igualmente, en la parte de por acá. Como pueden ver aquí en los anuncios. Se ve lo que viene siendo, pues, como esta especie de diamante. Como lo podría ser una especie de bonus de diamantes. Con lo que viene siendo la skin de Inosuke. Que llega a partir del día de mañana. Evento que la verdad sea bastante interesante. Y que posiblemente podría ser un spoiler. Algo así de los diamantes dobles. Ya sea en este evento de Inosuke. O posiblemente en el resto de eventos de esta colaboración. No sé. ¿Vale, gente? Los rumores apuntan a que estén llegando los diamantes dobles. Posiblemente ese fin de semana. O el otro fin de semana. Con la llegada de estas skins. ¿Vale? Esta vendría siendo como la información más importante. De lo que vendría siendo, pues, esta información. Digamos ustedes que opinan en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó. Pues, pueden dar al botón de me gusta. Suscribirse. Activa la campanita. Pueden seguirme en Facebook en Buya. En Instagram. Recuerden que tengo que en el segmento de Tóngan de Tik Tok. Y que ahorita todos quedan que hay un buen evento semanal. Además de que ahorita todos quedan en Twitch. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!